Hola, hola, bienvenidos a Raíz. Hola, hola, yo pensando que es mi hijo, le hago así, como del tamaño del Armando, yo creo que el Armando es un poquito más grande, es como él, y yo bien así, le hago así, pensé que era el Armandito. Bueno, entonces venimos aquí a ver los zapatos, trajimos a los niños, que escojan el que les guste. Sí, para que ellos escojan el color de zapatos que les guste, y muchas gracias, verdad, y a la linda pareja de Milwaukee, que Dios los bendiga, porque ellas me dijeron, pues, que trajeran más a los niños, para que ellos escogieran padres zapatos. Entonces, aquí están los niños, viendo a ver qué color de zapatos les gusta, sí, hay de varios colores, es que todos son bien bonitos, yo creo que a ellos todos les gusta. Si todos los zapatos están bien hermosos, yo digo, ¿me llevo todos o ni uno? Están bien bonitos. Miren las bellezas de zapatos que hay. Y lo bonita que son bien cómodos, ya no se están caras y son buenos zapatos. Sí, son unas bellezas de zapatos. Bueno, entonces, ahí están las niñas escogiendo sus zapatos. Bueno, esos son los zapatos que eligieron los niños. Sí, ahí hay mucho bien. Bueno, entonces, aquí trajimos a los niños a que buscaran lo que a ellos les gustara de ropa, y pues, se midieron ya el pantalón. A él le gustó este pantalón, mira, qué bonito. Qué lindo. Está bien bonito. Y qué avance queda, va. Y las camisitas, mira a él. Esas camisas, mira qué bonitas. Esas camisas, tres, va, nene. Aquí hay una. Mira, este, qué bonito el color también. El color de ese me gusta. Dos y tres. Mira qué bonita esta, está bien. Tres camisas. Está bien chulas. Y un pantalón. Y ahí también va. Este pantalón, mira. Están bien bonitos los pantalones. Este pantalón y él tiene tres camisas también, igual. Mira. Una, dos. Es más grande, es un poquito más grande que él. Mira qué bonita. Wow. Y esta otra, ellos escogieron lo que a ellos les gusta. ¿Verdad esta? Qué bonito. Qué lindo. Entonces ahí, para mí, hasta los niños, pues ya, estamos haciendo cuentas, a ver si alcanza para comprarle otro pantalón, ¿sí? Y que están felices, ¿eh, nena? Sí. También contentos, ya, ya se les compró los zapatos, y ahorita la ropa, pues, yo me siento bien feliz también. Y me siento como si fueran mis hijos. Qué bonito. Ahí Sandra le anda escogiendo. Este es el mismo pantalón. Sí. Y este, como él lleva un alzón, era un otro negro. Otro negro, es negro. Sí, es negro. Es la misma talla. ¿Cuántos colores? Sería... ¿Qué negro, no? Es la misma talla, porque hay unos que están en rocita, pero me dijo. ¿En el cuello? Es el mismo número, pero hay unos que estiran más. Este. ¿Para que sí? Sí. Ah, sí, mira. Igualitos. Un poquitito, un poquito más grandes. Un poquito más largo. Pero, ¿te acuerdas que querías una más pequeña? Este es el mismo. ¿Ustedes también? ¿Ustedes también? Pero, por veces que queden un poquito más, más largos, porque si, igual si te compras muy apretados, muy lluegos, muy lluegos, muy lluegos, muy lluegos, muy lluegos, muy lluegos para arriba, igual, mejor eso. Sí. Pero, ahí está excelente, este es el otro del niño. Ah, está bonito también. Quiero ver si están de la misma medida. Igual está bien. Sí. Bien. Ahí está. Y un azul y un negro. Y tres camisas cada uno. Ahí está. Y sus tenis. ¿Cuántos? Ahí, pues también, verdad, los niños no tienen boxers y se les va a llevar boxers. Y calcetines, porque no tienen calcetines. Así es. ¿No tienen calcetines? No. No. Sí, querían boxers y calcetines, verdad? ¿Me enseñas? Sí. ¿Valece? Ay, tan chulo. ¿Me enseñan? Bueno, ustedes tienen las gracias ahí a la pareja de Milwaukee, verdad, Gloria? Ajá. Ahí, de unas palabras. ¿Quién es el primero? Ahí, los dos. Muchas gracias por todo lo que le mandó. Muchas gracias por todo lo que le mandó. Sí, ellos son los niños que viven con abuelita. Y la abuelita es la que se encarga de sacarlos adelante. La abuelita es la que le da la comidita a ustedes, ¿verdad? Y ella les lava. Sí. Ay, tan bonita. Y a veces pasa malita, pero gracias por el apoyo que le están dando los niños. Así es. Mira. ¿Te gustan así o cortos? Para que no se confundan de calcetines. De calcetines, cuando ayer se lo van a poner. Y como cabal, llevan zapatos, zapatos nuevos, pantalones, camillas. Esos son más oscuros. O sea, boxers y calcetines. Calcetines. Para que no se confundan. Todo nuevo. Sí. Van a estrenar a las niñas. Esos, ¿esos quieren? Sí. Va. Entonces, aquí le pago 1, 2, 3, 50 de la ropa. Y esta me dice cuánto de los boxers y de los calcetines. Agarramos. Qué linda. Estoy anotándole a Chino que vaya diciendo cuánto para mostrar. Porque así no nos confundimos. Sí. Más seguro, ¿sí? No, no dan factura para Chino. Sí, aquí no dan factura. Pero aquí estamos anotando. Los zapatos nos costaron 70 cada par. Compramos dos pares. ¿Qué serían? ¿Cuántos, Chino? 1, 40. Esta vez que bien pila el Chino. 1, 40. Aquí está anotado, ¿eh? Bueno, esto no. Solo hice esto. Y pantalones y camisas. Puse 3, 50. Más los boxers. Sí, mira. Los boxers de los calcetines son 80 cabales. Son 4 boxers a cada uno. Ajá. Y un paquete de calcetines en cada uno. Ajá. ¿Sería 80? 80 por todo. ¿No sabe qué le voy a pagar? 80. Ahí está. Ahí está. Ay, usted ya no la hace. A ver. A ver. Nos quedaron 30 cabales. Todavía. Ajá. Es que no les íbamos a... No estaba en los planes comprarle los boxers ni los calcetines. Sí. Ajá. No tiene buen sonido. Sí. Solo íbamos a comprar pantalón, camisa y zapatos. No habíamos pensado en comprarles boxers y calcetines. No. Pero viendo que les preguntamos si tenían y ellos dijeron que no. No. Entonces, por eso le compramos los boxers, 4 cada uno, 4 boxers y un par de calcetines cada uno. Sí. Entonces, pues. Sí. Entonces, se gastó en zapatos 140 más 350 en ropa más 80 en boxers y calcetines. Y, pues, quedó lo de... 30 quexales. 30 quexales. Nos habían dicho, la verdad, que le compramos un carro cada uno, pero no nos alcanzó. Entonces, yo digo que esto se lo damos para que ellos compren algo que ellos quieran. Quince, quince. Quince, quince. Quince quexales para uno y quince para el otro. Sí. Le voy a decir si tiene... Si tiene... Si tiene... Si tiene... ¿Cómo? El de veinte. Sí. Dos de cinco. Y uno de diez. Dos de... Dos de cinco y uno de diez. Dos de diez y dos de cinco. Chino, dices a favor. Dime. Dos de diez y dos de cinco. ¿Por qué hacemos? Para el quince cada uno, dos de diez y dos de cinco. No. Solo tiene que cambiar el de veinte. Ajá. ¿Va, Chino? No. ¿Para dar las cabal, verdad? ¡Ay, Chino! Mis sábanas. Ya ves, me iba a ir. Mira, no te las iba a comprar. No, es que yo le dije que había unas sábanas y que le iba a prestar a la... ¿Pero prestar? Adiante, pues. Ahorita. No cargo. Es que me voy a dar tres sábanas porque no tengo sábanas en la casa. Y me gustaron tres ponchitos y valen ochenta. Bueno, son más caros porque Chino nos hace buena rebaja ahí a nosotros. Así es. En ochenta me lo van a dar, pero son bien sábanas y finitos. ¿Quieres darlos? Ya lo vi. No. Qué pecado. Me quedaste la emoción. Nere, tu tenis. Sí. Un zapato. Te voy a asustar otro. Mira. Sí. Aquí estaba viendo yo que estabas ahí. Vale. Estaba. Esos me los voy a llevar yo, ves. Está bien bonito. Para mi cama. Bien suavecita la tela. Sí, bien hermosa. No, que yo cuando no cargo le digo la fe que me preste, pero... Yo le digo, ya tengo guada porque ella me quiere entregar eso también. ¿Va, Flora? Sí. Sí. Bueno. Aquí está. ¿Falta qué? Dos de cinco. Dos de cinco. Dos de cinco. ¿Mierda? Dos de cinco. Serían diez y diez. Estaríamos a los cinco. Para que tengan, para que compren algo que tengan ganas. Un juguito, una galleta o algo así. Ahorita nos vamos a viajar con la abuelita. Así es. A ver, no está con pena. Ajá, porque ya nos tardamos bastante. Ya nos tardamos bastante. Frando no es solo de venir al mercado y ya gastar esto ya. Es de escoger. Y te lleva tiempo también. Buscar el número. Sí. Que si le queda bien. Sí. Fueron a medir la ropa primero. Los pantalones allá. Los zapatos. A ver qué número eran de zapatos. Pero ya. Ya casi nos vamos. Así es. Ya casi nos vamos. Allá nos vamos a terminar con la abuelita. A ver qué va a hacer la abuelita. Detchairamos... Seguiremos.